Si estás por vender o comprar un auto, es muy importante conocer los nuevos cambios en el registro del automotor. Particularmente, entró en vigencia ya la posibilidad de elegir el registro para los autos cero kilómetros. Y se espera de que esto se extienda para los autos usados. ¿Qué implica esto? En primer lugar, la posibilidad de que antes vos tenías que ir al registro siempre de tu domicilio. Ahora, con esta medida, la idea es que haya una competencia entre los registros del automotor, que son más de 1.400, por el costo de las transferencias. Esa es la idea principal. A partir de ahí, van a tomar distintas medidas los registros para traer personas y que inscriban allí. Lo que hay que tener en cuenta, y que hay una confusión con esto, es que uno va a poder optar por elegir el registro donde asentar el auto, pero no donde tributar, por ejemplo, las chapas patentes. La patente se va a seguir pagando en donde se usa el auto, o sea, en el domicilio del comprador. Eso es muy importante porque al principio surgió esa duda de si vos ibas a pagar, por ejemplo, patentes en la Pampa y vos usás el auto en Jujuy. No vas a pagar la patente acá. Lo que sí elegís es el registro de la Pampa porque es más barato. ¿Esta modificación cuánto tiene que ver, doctor, en la cuestión de simplificar ciertos trámites? Pensamos en el 08 o en cuestiones que tienen que ver casualmente con la adquisición de un auto. Bueno, mira, justo que hablaste del 08, se presentó el nuevo formulario 08 que no se cambiaba hace años, y en donde viene la posibilidad, y esto es también muy importante para aquellos que estén por comprar o vender un auto, que es la posibilidad de pagar o no, es optativo ahora el pago de las multas, del impuesto, de las patentes, al momento de la transferencia del auto. Antes era obligatorio pagar para que el registro termine la transferencia. O sea, ahora ya no es obligatorio porque en el nuevo formulario 08 hay un casillero en donde es optativo. O sea, si las partes, comprador y vendedor, quieren pagar en el registro, van a poder pagar en el registro. Pero si no, no pagan, que antes era la famosa negativa de pago, pero que ahora ya está legalizada en el nuevo formulario 08. A ver, soy cuadrada en el tema, lo admito, pero ¿cómo es eso de es optativo? Y si no quiero pagar eso, ¿en algún momento se tiene que pagar? ¿Dónde se paga y quién lo pagaría? Claro, acá, el optativo es pagar para que se haga la transferencia. Eso no significa que la deuda no exista. La deuda efectivamente existe. Por ejemplo, es muy común que los autos tengan deuda de patentes. Es muy común. Entonces, bueno, antes vos tenías que pagar toda la deuda para que se haga la transferencia. Ahora ya no es necesario pagar para que se haga la transferencia, pero la deuda va a estar... La seguís teniendo. Exactamente. O sea, lo adquirís con deuda. Claro, solamente que ahora la municipalidad, por ejemplo, cada municipalidad de cada ciudad del país tendrá que ver la forma de cómo te va a cobrar, que por lo general son juicios que se hacen a las personas, digamos. Lo pongo en blanco a ver si lo entendí, perdón. Pero entonces yo, si compro un auto usado, yo adquiero la deuda de ese auto, no que la deuda queda en el dueño anterior, sino en el vehículo. Claro, exactamente. Por ejemplo, el caso de las patentes queda directamente en el vehículo porque sigue la suerte del vehículo porque tiene que ver con esa patente. Porque el auto no cambia de patente cada vez que uno compra o venda. ¿Qué hay que entender, independientemente de esto que marcaba César, en lo que es como punto fundamental a la hora de comprar un auto con esto que marcabas y con estas cuestiones que tienen que ver con estar atento si tiene deuda o no a la hora de hacer el 08 y del registro? Bueno, yo creo que es fundamental antes de comprar, más allá de los cambios o no, siempre pedir un informe de dominio del auto para saber si principalmente el que te vende es el dueño y en segundo lugar si ese auto está embargado. Porque una de las cuestiones clásicas en nuestro país es que compras un auto que está embargado porque no sabías que estaba embargado y en realidad es una falta de diligencia de quien compra. Entonces siempre el informe de dominio para estar seguro que el auto está limpio.